Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, en este vídeo vamos a reaccionar al nuevo jugador 12 del barrio Ya dije en el anterior vídeo que Nico Pareja no va a poder estar en la jornada 3 contra Gijantes por motivos laborales Porque trabaja en Dazón y tiene que comentar el Sevilla-Betis y no le daba tiempo porque es el mismo domingo que se juegan los partidos de la Kingsley Y el nuevo jugador 12 del barrio es Gerard Noya, un extremo zurdo de la Europa de 24 añitos que vamos a reaccionar en este vídeo a sus mejores jugadas Ahí va Gerard Noya, es este de aquí, el zurdito, el 19 Ahí está el que controla el balón Lleva el balón pegadito ahí a la bota, muy bien el pase, muy bien ahí Gerard A ver aquí que hace con la pierna mala Pega con la pierna mala y golazo, no sé si era el del gol, creo que sí Es pequeñito, zurdito, 24 años y lo he dicho, acaba de ascender, acaba de ganar la tercera ref con el Europa Los Bullets también han fichado a uno de su equipo, también un extremo zurdo Gerard Noya ha sido el del pase, a ver aquí el centro, Gerard Noya la coge aquí, ese está aquí el 19, no creo ¡Uff! Vale, se ve que tiene mucha calidad, eh, tiene mucha calidad Muy bien ahí, también se le ve, se le ve rápido, se le ve ágil Aumento lo poquito que hemos visto de él, muy bien, a ver Ahí ese pase, a ver, muy buen control, se gira rápido Por un centro al segundo, muy bien Vale, a ver aquí que tal recibe En el Europa estos vídeos son, ¿no? Muy bien ahí, se queda con el balón, la pelea, vale, me gusta Ahí la pide, el portero le mete un pase en largo Es este, ¿no? ¡Uff! Buen control, uno para uno, a ver el uno para uno que tal Vale, se va del defensor, muy bien Y chuta, vale, muy bien Muy buen uno para uno de momento Y buen disparo también parece, eh Lo poquito que le estamos viendo Tiene cositas, eh A ver ahí, ¡Uy! ¡Qué pase! Le mete ahí, muy bien, Gerard A ver aquí, pase, control de pecho Pase, vale Muy bien, mira, mira, control de pecho Y de primeras, ¡placa! Ya te la abre ahí, a ver aquí Muy bien, es el que ha dado el pase a la banda, ¿no? Sí, a ver aquí Deja uno roto Y la pasa, muy bien A ver aquí, sí, es rápido, ¿eh? Es muy rápido, es chiquitito, ágil, rápido Zurdito, buen disparo Bofa, hay algo la que ha metido ahí Es este de aquí, a ver, vale Se va de uno ¡Joder! No le para ni empujándole Y mete ese pase Que ahí no llega Pero ahora buena la intención A ver aquí parece que se cae al suelo Sigue Le intentan a... Le tienen que parar con falta ¡Joder! Ahí Hostia, Gerard tiene cositas, ¿eh? Gerard no ya tiene cositas, amigo ¡Madre mía, tú! En la Kings League no tendrá tanto espacio Como en Fútbol 11 Pero, pero bueno Yo creo que puedo hacer cositas, ¿eh? Yo creo que es un extremo Bastante habilidoso ¡Me gusta, me gusta! A ver, ¿dónde está? Que lo pierdo ¡Uf! ¡Ay, no creo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bien! A ver, aquí es este A ver cómo la empala Buen disparo ¿Era ese? Sí ¡Uf! Como una chuta de primeras ahí, ¿eh? Muy bien Vale, vale Más, más, más Queremos más, queremos más ¿Ya? Bueno, me he quedado con ganas de... De ver más jugadas Pero bueno, amigos Así es Gerard Noya El nuevo jugador 12 del barrio Contra gigantes Así que... A ver qué tal Esperemos que bien ¡Vamos, Gerard! ¡Hostia, vamos! ¡Vamos!